... Violentas protestas en Venezuela tras más de una semana de manifestaciones antigubernamentales. En el centro de Caracas, los partidarios de la oposición venezolana tomaron las calles este lunes... ...para protestar por la crisis económica y exigir elecciones al gobierno de Nicolás Maduro. Más de 200 heridos y decenas de detenidos se han contabilizado en todo el país. Manifestantes encapuchados protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad... ...que reprimieron las protestas con gases lacrimógenos. Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en La Habana... ...en un acto de solidaridad de los países del bloque de izquierdas de la ALBA. Golpe de Estado, estamos enfrentando en este momento y estamos derrotando en Venezuela, claro que sí... ...pero lo están dando a la derecha, oligárquica, subordinada a los intereses de Estados Unidos. La tensión es máxima desde que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las funciones... ...de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora. Además, el pasado viernes, el líder opositor Enrique Capriles fue inhabilitado... ...para ejercer funciones públicas por 15 años.